El Templo de los Remedios, entre las calles 8 y 10 Oriente y 20 y 22 Norte, en el barrio del mismo nombre, esconde una serie de secretos poblanos. Uno de ellos, una mesa bastante curiosa, con las patas con figura de patas de vaca y que se cree, fue ocupada por el general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo de 1862. Hay mucha importancia precisamente porque son de la historia y de un acontecimiento poblano, la batalla del 5 de mayo, que aquí se firmó la derrota del ejército contrario, se le dio noticia al presidente de entonces, para notificarle que se había cumplido todo y que habían salido bien, aquí se firmó en esta mesa. El general fue el que estuvo a cargo de este compromiso nacional, por eso a él se le recuerda, se le ve interés, se le agradece y se le hace homenaje. Historia que apunta a que en este mueble, Ignacio Zaragoza redactó cartas, informes y notas en el marco de la Batalla de Puebla. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez para Meganoticias, Jaime Carrera.